Con el torrencial aguacero que cayó en la ciudad de Guaranda la tarde del día domingo 25 de octubre, los adoquines de ingreso hacia la plaza del carnaval fueron desplazados. Los moradores de este sector se vieron afectados con la cantidad de agua que ingresó a sus hogares, producto de la intensa lluvia que aproximadamente duró por el lapso de media hora. No soy nadie para juzgar a las autoridades, pero pienso que cuando se hace un trabajo debería hacerse con todo el corazón y bien hecho para que sea perenne, ojalá no, pero no sucedió así, veo que las cosas no estaban a lo mejor bien hechas o no sé qué pasó, pero ahí está el aguacero que pegó ayer, lo destruyó totalmente, entonces ahora vemos las consecuencias, por ejemplo, todito levantado. Si bien es cierto la naturaleza no viene avisando, mira, es un pequeño aviso para lo que posteriormente puede pasar. Si bien es cierto 10 minutos de agua no resiste un adoquinamiento que creo que está mal hecho, entonces no sé, pues no, el profesional al cargo como lo hizo. Tenían que tomarle mejores medidas, mejores adecuaciones, una estructura bien hecha. Esto no deja de ser sino producto de un mal trabajo realizado por parte de los contratistas, de los dueños de la obra de ese momento. Incluso en algún momento cuando ellos se encontraban realizando este trabajo, les dije que deberían poner cinturones de cemento, porque ya hay antecedentes de que no es la primera vez que cuando hay una tormenta los adoquines van a parar en el río Huaranda, porque si los trabajos no son supervisados por los técnicos que corresponde y una obra que se haga bien hecha, con los materiales adecuados, esto no sirve de nada y ahí está. Hoy es evidente que esto no sirvió de nada, se hizo un trabajo mal hecho. Las cuadrillas de obras públicas del municipio de Huaranda estuvieron en el lugar para proceder a reubicar los adoquines en su lugar. El fiscalizador de esta obra nos habla sobre la entrega a recepción de la Plaza del Carnaval. Quiero informarles que la Plaza del Carnaval está entregada al municipio de Huaranda con acta de entrega a recepción provisional ya más de un año. El acta de entrega a recepción definitiva no se la realiza porque se tiene un pago pendiente al contratista por más de cerca de 100 mil dólares, que es un contrato complementario. Mismo que la ley dice que usted no puede cerrar completamente con acta de entrega a recepción definitiva un contrato mientras se tenga deudas pendientes. Entonces, una vez que se resuelva eso, que el municipio proceda a cancelar, nosotros ya como fiscalizador procederemos a hacer ya el acta de entrega a recepción definitiva. Se necesita repotenciar este sitio para darle movimiento y mantener actividades lúdicas, artesanales y artísticas, por supuesto siguiendo todos los protocolos de bioseguridad que exige el COE CANDORAL. Con imágenes de Diego Armando Chiruiza, reportó para Huaranda TV, Marlo Enrique Quintana.